Muchos no saben, pero en la empresa en la que trabajas están depositando periódicamente un recurso que te pertenece para comprarte una vivienda. Claro, tiene ciertas reglas, pero esto no es un beneficio especial, es un tema marcado en la ley que todos los trabajadores formales tienen acceso a tener este préstamo y este recurso para comprarse una vivienda. Y eso está establecido en la ley del Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, de hecho desde 1972, pero han habido recientemente importantes cambios. Por ejemplo, ahora no solamente está la posibilidad de adquirir una casa, un departamento, sino también hasta un terreno. Esto que ellos llaman credit terreno es algo relativamente reciente que comenzó en el mes de abril. Labo Familia, bienvenidos a su canal de aprendizaje financiero, donde aprendemos el paso a paso de cómo funcionan todas las estrategias de inversiones, de crédito, de tarjetas y todo lo que tiene que ver con finanzas. Y una pregunta muy frecuente que me llegaba es cómo funciona el Infonavit y qué cambios han habido recientemente. Lo primero que tienes que saber es que del sueldo que tú ganas, que normalmente ya llega descontado de impuestos, también hay un recurso adicional que paga tu empresa para que tenga ciertas prestaciones. Por ejemplo, ahorrar para tu retiro, esquemas de salud y también para que te compres una vivienda, ya sea una casa, ya sea un departamento y de forma reciente también terrenos. Y ojo, la cantidad no es menor. Estamos hablando de un 5% de tu salario integrado, es decir, de todo tu salario, tus prestaciones, otras gratificaciones que tengas. Si por alguna razón tú nunca solicitas este crédito porque a lo mejor pediste otro directamente en el banco, ya tienes alguna casa o simplemente no lo solicitas, este recurso lo van a pasar para destinarlo al tema de tu retiro. Es decir, es muy importante también darle seguimiento a que sí se estén haciendo las aportaciones porque complementaría el ahorro de la FORE para el retiro. ¿Y cómo solicito estos créditos? Bueno, vamos a verlo porque como todo hay requisitos. Cotizar el Infonavit, es decir, que la empresa donde trabajas haga estas aportaciones. Tener un empleo vigente. Si en este momento no tienes empleo, digamos que se pausa la posibilidad de poder pedir este crédito y luego lo vas a poder reactivar. Autorizar que consulte en tu buro de crédito, no contar ya con un crédito de Infonavit, tener el registro de las Afores y cumplir con los requisitos de cada producto que los vamos a ver. En el sitio del Infonavit te explican cuáles son los requisitos particulares de cada uno de los tipos de crédito, pero aquí te voy a dar lo principal que debes de conocer. Para empezar, los trámites directamente ante el Infonavit son gratuitos. Si alguien te quiere cobrar algo, una gestoria para que te logren dar tu crédito, la verdad es que no creo que convenga porque es gratuito. Puede haber algún servicio especializado, pero más directamente relacionado con la vivienda que con el trámite del crédito. Otro punto importante es que antes, hace varios años, los créditos del Infonavit a mí me parecían muy mala idea porque estaban ligados al salario mínimo o a otros indicadores. Que conforme subía el salario mínimo, tu deuda también incrementaba. La mayoría de créditos como los conocemos, los créditos bancarios, están en una cantidad en pesos. Si hay una tasa de interés, que es hay que irla pagando, pero aquí no solamente había tasa de interés antes, sino que también como estaban asociados al salario mínimo y estive incrementando cada año, tu deuda también crecía. Eso qué bueno que ya no funciona así. En cuanto a las características de una casa, un departamento que quieras comprar, puede ser nueva, pero también podría ser usada. Lo que sí te solicitan es que sea de uso residencial. Si tú dices, quiero comprarme este departamento y partir los cuartos y convertirlo en hotel, por ahí no es un crédito para temas comerciales, sino residencial. Cuarto, ya se pueden solicitar créditos en conjunto, es decir, tú con tu pareja, con algún familiar y así entre los dos vayan pagando el departamento o la casa. Y quinto, existe cierta flexibilidad, por ejemplo, en caso de desempleo o disminución del salario, que te tienes que acercar directamente al Infonavit, explicar la situación, ver el proceso directamente con ellos y puede haber una cierta pausa, una reestructura si fuera el caso. Cuando alguien va a tramitar uno de estos créditos, encontrará que no solamente hay documentación, también algunos formatos que llenar, pero fíjate esta parte interesante del destino del crédito. Hay posibilidad no solamente para comprar una vivienda, el terreno que ya mencionamos, para construcción, para reparación, ampliar y mejorar la vivienda y algunas otras alternativas. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Al principio te mencioné que como prestación, la empresa donde trabajas va haciendo estas aportaciones y se va juntando una cantidad pequeña al principio y va creciendo a lo largo de los años. Normalmente esa cantidad no es suficiente para comprar una vivienda y además tienes que solicitar el crédito directamente con el Infonavit. Digamos que son las aportaciones, pero también solicitar el crédito. Y aquí entra una pregunta. ¿Qué conviene? ¿Solicitar el crédito en el Infonavit? ¿Buscar una alternativa mejor con un banco? ¿Qué hacer en ese caso? Para contestar esa pregunta, lo primero que quiero que nos fijemos es que existen ciertas tablas donde en función del salario que tengas, va a ir incrementando la tasa de interés. Entonces, digamos que si tú tienes un salario mensual de $7,000, la tasa que tendrías es del $4,49 y conforme incrementa el sueldo, la tasa también aumenta. Y seguimos con la tabla. Por ejemplo, alguien que gane a $12,260 ya alcanza el $8,05. Si estamos hablando de cerca de $15,256, $9,82 y así sucesivamente. A partir de los $16,619 hacia arriba, ya la cantidad no importa, ya te van a cobrar la misma tasa del $10,45, así sean $67,000, $80,000, $100,000. En el caso de los bancos, podemos encontrar que las tasas van entre un 8% y un 10%. Podría haber casos ligeramente mejores o más arriba, pero digamos que en promedio hoy se puede obtener un crédito con una tasa del 9-10% de interés. Entonces, para personas que tengan un sueldo inicial, como lo vimos en la primera parte de la tabla, puede que sea una tasa mucho menor. Para alguien que tenga un sueldo más elevado, puede que valga la pena comparar y analizar entre el Infonavit y lo que le esté ofreciendo el banco. Insisto, hay algunos bancos que en ciertas circunstancias sí pueden dar créditos del 9%, del 8%, pero depende de cada quien. Ahora, también considera el monto máximo que te pueden prestar. Esto va en función de tu salario. Aquí tenemos la tabla inicial con los montos máximos. Vamos a seguir viendo la tabla. Por ejemplo, alguien que esté en los $15,000, pues máximo le prestan cerca de $523,000. Aunque va a depender de cuánto tú ya tengas ahorrado con estas aportaciones, pero muchas veces lo que se tiene ahorrado más el monto máximo no alcanza para la vivienda que tú quieres. Entonces, también tendrías que ahorrar por tu cuenta para poder dar un buen engancho o buenas aportaciones y así poder la casa que tú estás buscando. Finalmente, debes de considerar en cuánto queda el pago total, porque hay otros gastos cuando uno pide un crédito hipotecario que debe de considerar cómo puede ser un seguro de daños, un seguro de desempleo, un pago de hipoteca verde en este caso, y entonces eso incrementa el pago total. Aquí vamos a ver nuevamente con el ejemplo. La persona que tenía el sueldo de $15,256 tiene un pago mensual total de $5,909. Y bueno, también está la aportación patronal, que esa de por sí ya la hace el patrón, la empresa donde trabajas. Pero bueno, el monto hay que considerarlo el total. Ahí en este ejemplo estábamos hablando de cerca de una tercera parte de lo que gana esta persona destinado para el crédito. Entonces, se tiene que mentalizar y acostumbrar a vivir con dos terceras partes de sus ingresos y también considerar otros compromisos que tenga, que si tiene colegiaturas, que si tiene algunas otras deudas que pagar, hay que considerar todo. Como tip adicional, recuerdo cuando trabajaba en el sector bancario, que sí, los bancos también máximo te prestan el 30%, 35%, 40% ya sería un monto muy elevado de lo que tú ganas, la proporción. Y ojo, eso considerando otras deudas que ya tengas. Si ya tienes que un crédito de auto, un crédito de nómina, tarjetas, ya con un límite utilizado, eso lo descuentan para calcular tu capacidad de pago. Otro punto que debes de saber es que cuando haces tu pago al crédito hipotecario, como ya lo veíamos, incluye ciertos seguros en el caso de Infonavit. Aquí estás viendo algunos de los riesgos que sí están cubiertos, pero ojo porque también hay algunos factores que no están cubiertos, que ahí en caso de que pase algo a tu vivienda, no aplicaría el seguro. Ahora, lamentablemente, no todos pueden acceder a este crédito, aunque tengas un trabajo, porque hay un esquema de juntar cierto puntaje. Algunos factores dependen de ti y otros dependen de la empresa. Y aquí te voy a dejar un listado con los factores que influyen. La antigüedad de cotización en el instituto, la edad, el salario, muy relacionado a ello, el ahorro actual, el tipo de contrato que tengas, si es de tiempo completo, por ejemplo. Y las que están en amarillo son unas que no tienen tanto que ver contigo, sino más con la empresa. Qué tanto cumple la empresa con sus aportaciones en tiempo, si hay rotación dentro de la empresa, el municipio donde esté y el giro. Yo considero que las que se deberían de tomar en consideración son solamente las de arriba. El giro de la empresa te puede afectar, el municipio también. Bueno, pues, si bien no es lo que tiene más peso, pero también influye. Ahora, si tú buscas mi cuenta Infonavit, vas a encontrar una página donde vas a tener una visión como esta, donde vas a poder consultar tu ahorro y los puntos que hemos comentado. En general hay varios trámites que se pueden hacer desde el portal. Aquí te dejo el listado para que le pongas pausa y veas detalladamente qué es lo que puedes hacer. Por cierto, de forma reciente también se han sumado ya alternativas, como lo estamos viendo en pantalla, para aquellas personas que no tienen una relación laboral actualmente, pero que sí tienen ya un ahorro. En ese caso, el saldo que ya tienes se utiliza para pagar el enganche, pero también tienes que hacer el trámite con una entidad financiera, con algún banco. Ahí en el mismo portal puedes ver todos los requisitos e información detallada. Ahora, uno de los cambios adicionales recientes es que también se añadió la sección de terrenos. Así lo veíamos en un comunicado que salió hace poco tiempo y le llamaron Credit Terreno Infonavit. Como tal, también tiene que ser uso de suelo habitacional o mixto, pero incluyendo el habitacional. Y en este caso, el puntaje mínimo es más relajado y es de 980 puntos. Adicional al uso habitacional, estuve viendo los requisitos. No puede ser esos terrenos que están en medio de la nada, te piden que esté cerca de cierta urbanización, de escuelas, de centro de trabajo, que no vean algunos riesgos en la ubicación, que también tenga acceso a servicios, agua potable, drenaje, energía, alumbrado, los servicios básicos. Entonces, pues busca un terreno, si es el caso, en una zona que ya esté urbanizada. Vamos a continuar viendo más tips, pero antes, ayúdame con una manita arriba para que este video llegue a muchas personas. Y también te invito a dejar algún comentario, alguna duda. Leemos todos los comentarios que llegan, trato de contestar la mayoría, entonces hazme saber tus dudas. Hablando de este de terrenos, te pueden prestar el mayor entre el avalúo o el valor de compra. En el caso del plazo, nos hablan de 15 años, pero ojo porque tiene una regla adicional. El plazo más tu edad no debe de superar 65. Por ejemplo, si alguien de los que nos está viendo tiene 55 años, el plazo máximo podrían ser 10 años, para que no sume más de 65. A ver, esta lámina que te dejo ahora es oro molido. Hay muchos estilos e instrumentos de crédito parte del Infonavit. Claro, también tenemos que analizar los bancarios. Cada uno tiene diferente enfoque, si es para una casa, como ya vimos, para un terreno, para mejoras. Los montos máximos varían. Aquí podemos ver el listado con los diferentes montos máximos. En algunos casos, puede ser cerca de 2.4 millones, un poquito más. En algunos casos, es una cantidad menor. Las tasas de interés, como ya vimos, en el caso de un departamento, una casa, van desde el 1% hasta el 10.45. Muchos están en este 10.45, pero también hay algunos créditos con tasas mayores, como del 13.10%. Podemos ir revisando cada uno de ellos en otros videos. Haré algunos tutoriales especializados. Por lo tanto, si tú no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, porque aquí hacemos grandes las letras chiquitas de las finanzas. ¿Cuál te gustaría de estos que veías que revisemos con detalle en los próximos videos? Házmelo saber y ese será el que estemos revisando. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Gracias. Gracias.